Pues ya estamos aquí de regreso a las nueve, señores. Y el día de hoy tenemos nada más y nada menos una invitada increíble. Roxana, gracias por haberme invitado. Gracias a ti. Gracias a Roxana. Y primera actriz. ¡Claro! 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 Muchas gracias. Y vienes con un tema muy complejo, muy complicado, para ayudar a los compañeros actores. Así es. Porque yo viví una situación similar, pero quiero que nos cuentes bien, porque ¿qué más va a estar pasando esto? Bueno, les cuento rápidamente. Esta es una producción que se llama La Doble Moral, de una empresaria que se llama Raquel Rico. Tiene cuatro años ensayando esta obra. Cuatro años. Cuatro años. A mí me llamó hace como dos años para participar en la obra y le dije, no, el día que tengas el personaje principal, que es Bernarda, me llamas. Me llamó en febrero, nos arreglamos de dinero, por supuesto firme un contrato, yo no me subo a un escenario, sino tengo un papel firmado. Ensayamos. Era una gira internacional, sacamos las visas sin ningún problema, hicimos una gran conferencia de prensa, y casualmente las visas vencían el 22 de abril, que era nuestro estreno en Los Ángeles. Que todos estábamos preocupados de, pues, ¿cómo vamos a estar allá? Ya ves que allá no puedes estar en territorio americano si no estás con la visa correcta y vigente. Con la visa de trabajo. La cosa es que cada que se acercaba una fecha, cancelaba y cancelaba, y cancelaba, y nosotros estábamos listos. ¿Cuánto tiempo tiene con esto? Bueno, yo desde febrero, mis demás compañeros desde hace cuatro años, otros desde fines de año, estamos Rocio Banqueles, estamos Lalo El Mimo, estamos Glorís Aguirre, Raquel Garza, Paco Jaurigo, estamos una compañía muy importante. ¿Cuántos los artistas? En total, la compañía era de cuarenta y tantas personas. Que había bailarines y todo eso. Bailarines, músicos y todo, claro. Sí, es una gran producción, pero es una obra misteriosa, muy misteriosa, porque tú no puedes entender que una obra se ensaya cuatro años, y en esos cuatro años solamente han trabajado dos días en el Teatro Blanquita. ¿Qué hay detrás? No lo sé, ni me importa. Lo que yo persigo con esta demanda, y creo que es el mismo ánimo que empuja a mis queridos compañeros, es que ya no siga engañando a esta mujer a nadie, porque al teatro hay que respetarlo. Esta señora Rico decía que ella había escrito la obra, ¿es verdad esto? No, no es cierto, es otra de las grandes mentiras. Esta obra es de Marco Villafán. Es una gran obra, está muy bien escrita, y de hecho, bueno, fue El Anzuelo, y todos estábamos muy enamorados del proyecto, porque está muy padre, y todos estábamos en entusiasmo del equipo de compañeros, ¿no? O sea, a mí cuando me hablaron y me dijeron este reparto, dije, pero por supuesto, ¿cuánto te tengo que pagar, no? Claro, sí, muy buen elemento. Me encanta la idea. Oye, pero qué triste, a ti te pasó algo parecido. ¿Algo parecido? Sí, con una producción que se llama Moratados, donde estaba la hija del caballo, Violeta Isfel, María Félix, ¿no? También estaba, que es la sobrina nieta de la... Ah, yo dije, ¿cómo? Sí, es la sobrina nieta de María Félix, María Carmen Félix. Dice mi cara, ok. Sí, María Carmen Félix. Ya, ya. Hubo Fernando Sanzores, o sea, varios. Mario Moreno estuvo ahí con nosotros, y bueno, de repente un día ya nos dejaron entrar al teatro, ni por nuestras cosas, ni nuestro pago. Ahora, ahorita es que ustedes demandaron, Roxana, ¿qué están pidiendo? Es una demanda laboral. Mira, lo que ocurrió con esta mujer es que después, con Dolo, nos manda a un compañero y a mí a sacar la nueva visa de trabajo. Nada más nos mandó a los dos como experimento. Ella decía para no gastar tanto en todas las visas, para ver si se las dan. Obviamente no nos las iban a dar. Mira, justamente les traigo este papel, que con lo que ella se defiende, porque su visa, o sea, su WAC, que así le llaman, al documento que en Estados Unidos dan para que los productores puedan sacar las visas de los actores, venció el 22 de abril. O sea, nos manda en mayo, obviamente nos rechazaron. Y entonces ahora que hicimos una conferencia de prensa, ella manda un comunicado de prensa diciendo que lo que pasa es que mi compañero y yo, José Carlos Farrera, y yo no éramos personas aptas para una visa. ¿Qué? Aquí está, se le venció a ella. Es que son pretextos tontos que ponen los productores, nada más para seguir dando tiempo. Y aquí es donde pregunto, ¿y dónde está Landa? No, bueno, ¿y qué pasa con lo legal? O sea, aparte, me parece, estaba leyendo los textos, hay maltrato laboral. ¿Dónde está esa parte? Híjole, si yo te contara todo lo que había ahí atrás, pero mejor, justamente, mira, yo... O sea, tan delicado que no lo puedes contar. Tengo la consigna de que cuando no puedo hablar bien de los demás, mejor me quedo callada. De verdad, fue muy triste. Nunca me faltó al respeto a mí, porque en ese momento... Pero todos te van a responder este papel. Te lo dejo. A ver, ahí les va. A ver, Lalito. A ver, Lalito. Nosotros nos estaban platicando que también, aparte, les hacía como bullying, ¿no? Se burlaba de ustedes. Tú no sabes lo que era ese ensayo que, por cierto, también tenemos demandada Marisela Lara, la directora, porque ustedes saben, como personas del ambiente, que la directora, pues el director es el capitán del barco. Y ella permitió tanto maltrato a todo mundo, burlas. No, no, fue, de verdad, fue una experiencia muy fea. Yo tengo 43 años en esta carrera y nunca en mi vida me había tocado presenciar cosas tan tristes. Y como dice Archie, es para ir con el delegado de Landa en turno y decirles, oye, apoyamos porque ve lo que está pasando, ¿no? Es que pasa tristemente lo que estoy viendo ahora con Landa, es que ya hay libertad de los empresarios de llamar a Landa o no llamar a Landa. Antes era obligatorio, no había de que, ay, no quiero llamar a Landa, no, chato. Bueno, pero si hay un requerimiento legal, tiene que responder él. Pues mira, nosotros tenemos un muy buen abogado, que es Pepe Garza, que está haciéndose cargo de todo esto. Y está considerando seriamente levantar la demanda civil también. Porque no puede ya estarnos vendiendo en Estados Unidos cuando no es cierto. Y además imagínate que un empresario de repente quiere contratarnos a Rocio Ollami y dice, no, no pueden porque están en la doble moral. De perder la demanda a esta productora, ¿hay una cifra ya de penalizaciones? Pues estamos pidiendo nuestros ensayos, estamos, mira, yo no pido más. Claro, pero nada excedí. Que me firmó. Eso es todo lo que yo quiero, que Dios la bendiga. ¿Y quién más del elenco se suma a esta demanda? Estamos Rocio Banqueles, estamos Dalo El Mimo, Raquel Garza, Gloria Izaguirre, Paco Jauregui. Oye, ¿qué elenco tiene? Ah, Isandra Celedón también. Es un elenco muy padre. Aquí estaba Luis Uribe, estaban muchas personas que no quisieron demandar porque tristemente les dio un poco de temor, infundado, por supuesto. Porque si es que, ¿qué tal que ella nos cancele visas? ¿De cuándo acá un pseudo producto? Ella no puede. Ella no puede. ¿Los ha amenazado? ¿Les ha dicho algo? Bueno, siempre amenazaba a toda la compañía de que ella tenía el poder ante Estados Unidos, ante la embajada. Qué ridículo. ¿De verdad? ¿De verdad? Pero bueno, mira, el tema aquí es que compañeros, por favor, no caigan. Cuando les llamen para la doble moral, corran. Si tienen tiempo, corran rápido, lo más rápido que se pueda, porque les van a ofrecer sueldos estratosféricos que ni se los van a pagar ni les van a cumplir la guiranda. Sí, de daño. Aquí queda claro algo, Jorge, que los actores no estamos protegidos. Así es. No hay un sindicato que realmente nos proteja como era lo que era la ANDA, que protegía a sus actores. Así es. Y no existe. Y pasamos este tipo de... Una llamada de atención para todos en ANDA, que se pongan las pildas. Muchísimas gracias, Roxana. Gracias a ustedes. Te agradecemos mucho. Y esta es tu casa. Vuelve cuando quieras, por favor, Roxana. Mañana estoy aquí para el saludo. Aquí, perfecto. Mañana te espero. Muchas gracias. Continuamos con más en a las nueve. Vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias.